La marcha de ecologistas en acción, que celebramos nuestra novena edición. Un verano más nos ponemos en marcha para denunciar las injusticias sociales y ambientales que encontramos allá por donde pedaleamos. También queremos reivindicar y conocer formas alternativas de hacer que ponen en el centro la vida de las personas y valores de respeto al medioambiente. Y además, como no, nos gustaría disfrutar de los valores naturales de los pueblos y de las gentes que nos encontramos en el camino. Con estos objetivos vamos a recorrer tierras catalanas, aragonesas y navarras. Somos personas venidas de diferentes lugares con una preocupación común, el cuidado de nuestra tierra y todas sus formas de vida. Como grupo hemos aprendido que somos personas diversas y en esta diversidad está la riqueza. Pedaleamos a diferentes ritmos porque diferentes son los ritmos de la naturaleza. Compartimos, reímos, nos cuidamos y luchamos como pelotón, contando con nuestra individualidad como fuerza que enriquece al grupo. Este año ponemos el foco en la agricultura y ganadería industrial, una forma de producir alimentos que contamina nuestros ríos, envenena nuestros suelos, agota los recursos naturales, emite gases de efecto envernadero, genera sufrimiento animal innecesario, deteriora los ecosistemas y agrava la despoblación rural, entre otras cosas. Se trata de un modelo de producir alimentos que es irracional, derrochador y contaminante y que aumenta las injusticias en el mundo rural. El modelo económico que hay detrás de esta agricultura y ganadería industriales provoca que el beneficio quede en manos de unas pocas multinacionales, dejando de lado la labor y medio de vida del pequeño campesino. No queremos empobrecernos, queremos alternativas. A nuestro paso nos vamos a encontrar con grandes instalaciones agrarias, insostenibles, con regadíos abusivos, cultivos transgénicos, uso masivo de fertilizantes contaminantes y de productos fitosanitarios tóxicos. Todo ello muestra muestras evidentes de este modelo. Por eso llamamos a la reflexión sobre este tema, diciendo, no te comas el planeta. En este momento, la punta del iceberg del problema de la ganadería industrial es la proliferación de las llamadas macrogranjas. Desde Ecologistas en Acción denunciamos que estas macrogranjas no son compatibles con la calidad de vida de las personas y del entorno natural. Aprovechan la España vaciada para instalar su insostenible industria, agravando todavía más el problema de la despoblación rural. Las macrogranjas compiten y desplazan a las explotaciones tradicionales ganaderas y generan escasos puestos de trabajo con unas condiciones laborales muy mejorables. Atentan contra el bienestar animal, los confinan y los hacen vivir hacinados en jaulas muy estrechas en un ambiente propenso a contraer todo tipo de enfermedades. Por ello, se emplean enormes cantidades de antibióticos que terminan llegando a nuestra cadena alimentaria y aceptando a la salud de las personas. Por si fuera poco, los malos olores y las toneladas de residuos orgánicos generados a diario deterioran en el entorno de los pueblos donde se instalan. Acuíferos, arroyos, ríos y suelos pueden quedar contaminados ante la deficiente gestión de estas macrogranjas. El hedor que llega a las poblaciones hace que dejen de ser lugares idóneos para ser habitados. Estamos a tiempo de revertir esta situación. Hemos de frenar la expansión de la ganadería industrial impulsando una ganadería extensiva adaptada al ritmo y necesidades de los animales, que genere empleo local y con un bajo impacto ambiental. Por todo ello, reclamamos una agricultura y ganadería respetuosas con las personas y el entorno, sostenibles, ecológicas y locales. También debemos cambiar nuestros hábitos de consumo reduciendo la ingesta de carne y recuperando la dieta mediterránea. Nunca antes se había producido tanto de forma tan masiva e innecesaria. Una tercera parte de los alimentos que se producen para el consumo humano terminan en la basura. Porque agricultura y ganadería industriales hoy son paro y degradación ambiental mañana. Por un mundo rural, vivo, ecológico y sostenible, no te comas el planeta. 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 aquí siempre y ese ya prácticamente no existe